Al menos 263 periodistas nicaragüenses han salido al exilio por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018, según un informe divulgado este miércoles por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED. El informe titulado Nicaragua, amenazas de cárcel y censura, también registra el exilio de 17 comunicadores de los medios oficiales entre 2018 y junio de 2024. La FLED explicó que la visibilidad de casos o el rostro de esas agresiones es cada día menor, debido al miedo, la prudencia y el exilio que los profesionales han tenido que asumir para mantenerse a salvo. Sin embargo, las violaciones a la libertad de prensa continúan. Algunas víctimas pidieron no incluirlos en el informe ni siquiera bajo la condición de anonimato. El informe documenta 34 casos de agresión a la libertad de prensa entre abril y junio de 2024, siendo los discursos estigmatizantes el indicador más recurrente.